Parque de la Orqueta, Cancilloé, Cali, Colombia Siloé y sus callesitas del Grupo Riche, Cali, Pachanero Seguimos aquí con JJ y Cusco en el Parque de la Orqueta, acá en Siloé, Cali, Colombia Gol, gol, gol de JJ, gol, 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 gol de JJ A ver pues, oscura Jocancha rápido Vea, salgale, salgale, gol, gol de Cusco Ágale, ágale JJ Eso JJ JJ no se deja vencer Balomano y fútbol a la misma vez ¡Ja, ja, ja, ja! O te caes, cuidado El Deportivo Cali, hincha, el Deportivo Cali Ahí viene, viene con el Goro ¡Uy hermano! ¡Uy! 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 ¡Uy!